de materia prima a negocio criminal familias viven del contrabando de chatarra en táchira a falta de combustible ciudadanos apelan a las bicicletas para movilizarse a todo riesgo comisión de primarias autogestión a la elección de candidato único víctimas de asalto conductores de aplicación de transporte no escapan de lampa a pesar de estrictos controles delitos sin remedio crece mercado de venta de medicinas sin control sanitario lunes 19 de junio de 2023 de inmediato comenzamos con la presente emisión de noticias impacto venezuela acompáñenos muchos tienen en la basura un negocio y es que aunque en norte de santander el kilo de chatarra cuesta menos de un dólar muchas familias tachirenses y colombianas se han dado a la tarea de sustraer este material ferroso desde venezuela y pasarlo a través de trochas para comercializarlo en la nación colombiana de esta manera buscan ingresos para sus familias marina glot con los detalles en 2021 venezuela emitió un decreto en el que declara la chatarra como material estratégico susceptible de reciclaje y con ello el ilícito se volvió tentador por un kilo de desecho ferroso en cúcuta pagan mil pesos eso es poco pero a mayor cantidad mayor ganancia el negocio de la chatarra hace que las personas busquen en la basura en los ríos o en cualquier rincón un trozo de metal para su lucro por el tema de controlando chatarra es un tema histórico un tema netamente económico un tema de sobrevivencia está apenado en las leyes venezolanas transportar material estratégico sin los debidos permisos hay empresas que sabemos que hay empresas que legalmente se dedican a este negocio con una respectiva documentación y un respectivo control por parte de las autoridades pero es un tema que históricamente ha existido del lado y lado simplemente un tema de mercado mientras haya quien lo compre pues va a haber lamentablemente quien lo venda siendo siendo una situación penada por la ley por otra parte el parlamentario alertó que el monstruo del contrabando está amenazando la salud pública tal es el caso del pollo sin control que atraviesa trochas bien sea beneficiado o en corral que son productos que posiblemente no conserven las las debidas cadenas de refrigeración son productos altamente delicados y eso puede conllevar a problemas fitosanitarios de un lado y del otro son productos que están dirigidos al consumo humano pues donde están se deben poner de acuerdo los dos gobiernos para controlar de ambos lados de la frontera este tema o sea aquí en ya ya también al consumidor final o al vendedor final también debe tener esto un control reiteró el diputado valencia que no es viable la zona económica especial mientras exista una crisis por servicios públicos como el agua la electricidad y el combustible en el eje limítrofe en táchira marine glot somos impacto venezuela escuche a lo que ha llevado la escasez de combustible en el occidente de venezuela y es que muchas personas se trasladan a pie o en bicicleta debido a que no hay o no tienen combustible para sus vehículos lenin danieri con los detalles a pie o en bicicleta así andan muchos hoy día debido a que la escasez de gasolina redujo el tránsito vehicular en el occidente de venezuela aunque resulte difícil de creer hubo una gran crisis antes de la actual en ese entonces no había gasolina ahí tocó resolver y nacieron las rutas en bicicleta como dicen por ahí la pata del barro a la gente esto fue lo que lo ayudó porque estaban para otros carros y esto fue lo y ahora la que están haciendo la guerra ahora los precios varían según la distancia y el grado de dificultad debido a que hay zonas de maracaibo que no son nada transitables una carrera está entre los 2 y 4 dólares algunos de los ciclistas son jóvenes de 15 y 16 años se multiplicaron exponencialmente demasiado demasiado hay demasiado hay bastante que tan que tan sensado y hay mucho más que no están sensados que no se han sensado todavía da para comer al menos dicen resulta inverosímil que esto pase en la región petrolera de un país con las reservas de crudo más grandes del mundo pero si está pasando y a diario este tipo de vehículos llegó para quedarse el otro problema que deben enfrentar es la área de seguridad vial ya que si en la actualidad no hay garantías para los vehículos automotor mucho menos para las bicicletas para impacto venezuela desde el estado zulia de lenin danieri 30 días de plazo le dieron los transportistas a gustavo petro para que erradique las mafias y las diferentes dificultades que enfrentan para poder trabajar de lo contrario irán a paro nacional marina glot con los detalles amigos de impacto venezuela este ultimátum de los taxistas al gobierno colombiano surge en medio de un escándalo por un vídeo que se hizo viral en villa del rosario donde un funcionario de tránsito aparentemente recibe dinero de un taxista venezolano para evitar multas porque había cargado pasajeros en territorio vecino vamos a verlo vean vean mira la belleza mira vean los carros cargados de san antonio mira lo vacuna y se acabó la película vean esto es lo que se vio en la parada día a día veanlo mira 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 y sigue la misma película vean los carros cargados de san antonio y mira cómo lo van a pasar le dan su vacunita y listo asoprotax sostiene que debido al transporte informal han quebrado transmilenio transcaribe y metrolínea denuncia el gremio falta de autoridad por eso le exigimos a la superintendente que aplique urgentemente la cancelación de la matrícula los vehículos particulares y motos y que deben de durar tres meses en los patios y 5 a 20 salarios mínimos a los que son reincidentes eso está en el artículo 49 literal es por eso que le quiero decir a todos mis compañeros taxistas que se abrieron estas mesas de diálogo nuevamente y aceptamos entrarnos en una mesa de diálogo seguimos en asamblea permanente le damos 30 días al gobierno nacional de lo contrario el gremio de taxistas sería un paro de grandes magnitudes además el gremio de taxistas criticó las recientes políticas anunciadas en materia energética por el gobierno colombiano marine glob somos impacto venezuela tras la reubicación de algunos trabajadores informales estos denuncian que están a punto de quebrar susana quijada con la información trabajadores informales denuncian que están a punto de quebrar tras ser reubicados en los alrededores del mercado municipal de san jose de guanipa en el estado anzuategui el grupo de vendedores asegura que desde hace 15 días cuando fueron trasladados de la calle unión hacia la calle rocio han perdido no sólo dinero sino hasta la mercancía no hemos tenido venta yo vendo verduras eso es un o sea un rubro que eso se daña demasiado rápido he tenido de la semana pasada perdido 176 kilos ahorita la solución que me dieron es que tenía que bajar a lo que yo cargo a la situación que está la gasolina dolarizada viajo más allá de joaquín del tigre en qué solución puedo llevar si el sustento de mi casa ello trabajar el día para llevar el diario a mis hijos ya mis padres nos pasaron para acá hemos tenido pérdidas verdad cuáles son las pérdidas generalmente yo no en realmente ese mercado aquí no está en buen estado para uno estar aquí y lo que te veo aquí todos mis compañeros en verdaderamente lo que estamos sufriendo los trabajadores informales además denunciaron que la vía queda completamente anegada cuando llueve esto se inmunda las calles no están aptas para esto porque porque hay mucho hueco hay mucho charco la gente se nos queja donde nos ubicaron aquí la gente se nos quejan porque los carros pasan volados y se los encharcan estos esto está es catastrófico los vendedores también denunciaron que en la parte interna del mercado municipal de guanipa se registran filtraciones cada vez que llueve desde el estado anzuategui susana quijada somos impacto venezuela la primaria de oposición cada día enfrenta más obstáculos ante la decisión de la autogestión sin ayuda técnica del consejo nacional electoral podría verse en riesgo este proceso para elegir al candidato unitario de la oposición en venezuela joan álvarez nos trae lo nuevo de este caso la decisión de la comisión nacional de primarias finalmente llegó se hará con voto manual y sin asistencia del consejo nacional electoral tal como lo pedían algunos precandidatos la medida fue tomada tras el anuncio de renovación de autoridades en el máximo ente electoral del país que imposibilita realizar la primaria en la fecha prevista la renuncia de varios rectores del consejo nacional electoral y su renovación tal como se perfila complica más este escenario avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada a partir de ahora se abre una serie de posibles contratiempos para las primarias entre ellas la posible judicialización de la organización a través del tribunal supremo de justicia algo que valora el consultor político osvaldo ramírez como el mayor riesgo a afrontar en las próximas semanas los primeros riesgos están asociados a la judicialización por parte del tribunal supremo de justicia dos caminos el primer camino es que diga tienes que hacerlo a juro con el consejo nacional electoral que yo diga este tú estás vulnerando la el derecho del elector y de todos los electores a participar en esa primaria y que simplemente diga esa primaria autogestionada no puede ir la movida de mata en el consejo nacional electoral aparentemente fue una jugada del gobierno para afectar la intención de voto no solamente para las primarias sino también para la eventual elección presidencial realmente busca torpedear la potencial participación en una elección presidencial al decir bueno no tengo claridad de quién es el cine entonces me voy a obtener recordemos que sistemáticamente aquí se ha buscado estar saboteando estar generando una posición en la cual los distintos los distintos factores de poder generen un proceso que la gente no confía en el consejo nacional electoral y no confía en el voto como mecanismo de cambio de esta manera inicia una carrera contra reloj para poder recaudar los fondos necesarios para la primaria del mes de octubre con estrategias ya diseñadas como por ejemplo rifas y un portal web que dispondrán para recibir aportes de la sociedad civil organizaciones privadas y venezolanos en el exterior desde caracas a joan álvarez somos impacto venezuela llegó el momento de la pregunta del día de impacto venezuela logrará la comisión de primaria sacar adelante el proceso sin apoyo técnico del consejo nacional electoral la situación en la zona sur del lago de maracaibo es cada vez más terrible se registran grandes inundaciones esto podría ser producto de la deforestación en la zona ya que no existe control por parte de las autoridades lenin danieri con los detalles saludos amigos de impacto venezuela la información que nos llega desde el sur del lago de maracaibo y es el alerta que están haciendo los gremios de productores agropecuarios y representantes de la sociedad civil en esa zona que está pasando se está desforestando las cuencas altas de los principales ríos sobre todo el río chama recuerden que los ríos que atraviesan el sur del lago de maracaibo la mayoría de ellos nacen o en los estados andinos o en colombia las cuencas altas están siendo de fuerza de desforestadas sin ningún tipo de control ningún representante del gobierno nacional a través de la guardia nacional donde su unidad ambiental o representantes del instituto nacional de tierras están monitoreando esta situación que está ocurriendo lo que podría pasar en los próximos días de incrementarse las lluvias sobre todos los estados andinos en colombia por las razones que le comenté del nacimiento de estos ríos es que esas aguas van a van a terminar llegando a los municipios que están en el sur del lago y causar más daños de los que ya de por sí han causado recordemos que todavía esa zona no se ha recuperado a consecuencia de las inundaciones que se registraron y que de hecho muchas zonas todavía están bajo las aguas zonas en producción zonas que estaban en capacidad de ser explotadas desde el punto de vista agrícola en la actualidad están totalmente afectadas de hecho la recomendación que está haciendo tanto el gremio ganadero como representantes del consejo legislativo es que se monitoree y se vigile la actividad de deforestación que se está haciendo justo en este momento en las cuencas altas está la información que les tengo hasta ahora desde acá desde el estado zulia para impacto venezuela desde maracaibo lenin danieri las aplicaciones para transportarse en taxi serían o habrían sido seguras en venezuela durante los últimos años pero esto ya no es así santiago gutiérrez nos cuenta por qué aunque no se crea puesto que hay todo un proceso previo de detallada información que involucra tanto a los conductores como a los usuarios impacto venezuela conoció de varios asaltos perpetrados por quienes solicitan el servicio en contra de algunos conductores si estamos siendo víctimas del acoso de la delincuencia no importa la categoría del cliente pues porque tenemos clientes cinco estrellas o oro como en la en la otra empresa y de igual manera eso viene pasando entonces yo considero que las dos empresas debería también reguardar un poco a nosotros nuestra integridad física pues porque ya el cliente tiene todo lo de nosotros nombre apellido en total son 101 mil 279 conductores a quienes se les exige requisitos previos como la licencia de conducir activa responsabilidad civil vehículos perfectamente acondicionados y vivir en la ciudad donde prestan el servicio de transporte que provisiones tomas tú a la hora de salir a trabajar primero bueno la vestimenta la actitud la clase de la persona la calificación que tenga como usuario el rider y segundo bueno los sitios de destino los sitios de destino que donde va la persona hay 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 destinos son donde ustedes no se meten verdad está prohibido en caso de que ustedes lo hagan alguna sanción en las últimas semanas por lo menos cuatro conductores han sido víctimas de asalto por parte de los usuarios quienes previamente han solicitado el servicio estamos hablando de una situación realmente crítica preocupante que hay en la ciudad capital pero este es un sistema que funciona en todo el país así que las cifras son realmente desconocidas sobre la manera como esta gente ha venido siendo víctima de la delincuencia en distintas zonas del país en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela el ingreso ilegal de medicamentos a venezuela pone en jaque a esta industria nacional ramón velis con los detalles la crisis humanitaria en venezuela avanza sin tregua los pacientes crónicos han tenido que ingerir medicamentos que son de dudosa procedencia para atacar las enfermedades que padecen ante la falta de dotación de medicamentos en las farmacias que dependen directamente de los seguros sociales en el país les contamos la poca entrega de medicinas de alto costo en las farmacias del seguro social en venezuela ha sido una de las principales causas que ha conllevado a que pacientes crónicos en el país adquieran este tipo de medicinas para así atender a medias su patología quizás más allá sobre todo este tipo de medicamentos son los de alto costo medicamentos anestesia anestésicos algunos analgésicos pero más que todos los productos quizás de alto precio como tal no sin embargo se han detectado quizás también en muchos niveles cardiovasculares este vuelvo y repito en anestésicos algunos analgésicos antiinflamatorios sobre este tema la organización médicos unidos de venezuela catalogó como grave lo que ha ocurrido en el país con la venta ilegal de medicinas en los últimos años todos los medicamentos que son producidos en el mundo entero deben tener un control por la fda e incluso existe un organismo igual en europa no puede haber laboratorios sin controles sanitarios e incluso se deben de hacer pruebas muy específicas vamos a decirlo de forma muy rápida vida media de la droga el porcentaje de la misma dentro de cada comprimido tableta o este cápsula todo eso pues tiene un sentido una importancia porque entonces el paciente estaría recibiendo un tratamiento que no va a ser efectivo para la patología en la nación los cuerpos de seguridad han llevado a cabo varios procedimientos para detener a personas que vendan este tipo de medicina sin ningún tipo de control sanitario para impacto venezuela ramón vélez más de 700 toneladas de basura fueron retiradas en la ciudad del tigre en un vertedero de desechos que funcionaba en una zona residencial en el estado anzuategui más de 700 toneladas de basura fueron retiradas del patio de servicios públicos de la alcaldía de simón rodríguez que operaba como vertedero en un área residencial la alcaldesa encargada lilis osuna dijo que por más de 16 años este espacio fue usado como un vertedero de basura pese a estar ubicado en una zona residencial un vertedero acá hace seis siete meses la denuncia que recibíamos a través de nuestros vecinos del sector santana 1 y 2 y nuestra querida gente de villa garbán vinimos acá a constatar lo que estaba pasando y definitivamente aquí lo que había era la manada de zamuros 190 camiones de basura sacamos hasta el domingo me comentaban acá fíjense que hasta ayer todavía sacamos para terminar de sanear el este patio y 797 toneladas de basura en un en un sector netamente residencial osuna además destacó que en las distintas calles y avenidas mantienen desplegado el grupo de reacción inmediata que trabaja en horas nocturnas para mantener limpia la ciudad nosotros tenemos las cuadrillas de respuesta inmediata que salen después de las 11 de la noche a despapelar la ciudad y que no quede un papelito en la ciudad la burgo maestra encargada además hizo un llamado a la población para que se apeguen al cumplimiento del horario de recolección de desechos pues asegura que en algunas comunidades han detectado incumplimiento desde el estado anzuategui susana quijada somos impacto venezuela tenemos información en materia internacional en el mundo en 60 segundos qué tal bienvenidos al mundo en 60 segundos inicio contándoles que un devastador tornado a relación con la pequeña comunidad de perdón dejando como resultado tres personas muertas y más de un centenar de personas heridas japón aprueba una ley ampliar la edad de consentimiento sexual pasando de los 13 a los 16 años según varias organizaciones la antigua ley permitía el abuso de estas menores alemania le entregó al presidente gustavo petro dos máscaras que estaban en el museo etnológico de berlín y que pertenecían a las comunidades indígenas kowhi de la nevada de santa marta hasta aquí el mundo en 60 segundos hoy es castrellón hasta pronto qué ha pasado en nuestro vecino país se lo contamos en colombia en vivo qué tal bienvenidos a colombia en vivo inicio contándoles que la corte suprema de justicia condenó a 15 años al ex senador del partido liberal mario castaño por el escándalo de las marionetas según la corte él era el cerebro de la desviación de los recursos el fiscal general de la nación francisco barbosa rechazó el uso de recursos internacionales para la manutención del el n y dijo que lo único que se debía hacer era aplicar estrictamente la ley miguel ángel lópez más conocido como superman gana el prólogo y es el líder en yopal en un circuito de 7.8 kilómetros en la vuelta a colombia hasta aquella información en colombia en vivo soy lis castrellón hasta pronto shakira sigue ocupando los principales titulares en materia de farándula en el mundo ahora bárbara orozco nos cuenta los detalles del último escándalo que envuelve a la cantante colombiana hola a todos a continuación haremos un repaso por lo más relevante del arte del espectáculo y no se lo pueden perder la cantante colombiana shakira decidió hablar de su inocencia pero también de todo lo que hizo por amor durante su relación con el ex futbolista español gerard piqué más que una defensa fue una carta de amor al padre de sus hijos y estos días se han filtrado declaraciones que hizo la colombiana en un juicio hace un tiempo shakira se enfrenta a la justicia española por un fraude fiscal valorado en 14.5 millones de euros en medio de lo que ha afrontado el diario el país sacó a la luz algunos detalles resaltantes de lo que dijo la colombiana durante 89 minutos la barranquillera más que hablar de lo que se le acusa decidió dejar al descubierto lo que sentía por piqué y qué tan enamorada estaba del padre de sus hijos quien siendo 10 años menor que ella mantuvo una relación estable por 12 años en la cual procrearon a dos hijos la historia de amor de gerard piqué y shakira no siempre estuvo llena de malos momentos tuvo una época plena y llena de romance sin embargo la intención principal de la intérprete de ojos así siempre ha sido demostrar que no vivía en el país ibérico entre el 2011 y 2014 años que hacienda le reclama impuestos shakira reveló que en ese entonces su relación con el ex defensa del barcelona aún no estaba consolidada incluso definió a gerard como un loquito joven y guaperas que luego de que se consolidó su relación se convirtió en un tipazo el juicio fue una declaración pública de lo que la colombiana le dedicó en muchas oportunidades al padre de sus hijos con quien culminó su relación en el 2022 y se oficializó en junio de ese mismo año shakira sigue lidiando con las acusaciones de la hacienda pero viviendo una vida en miami su carrera se volvió a reimpulsar a pesar de haberla dejado en segundo plano durante 12 años que vivió en europa en medio de varios éxitos musicales y el retorno de su vida pública los fanáticos de shak sólo están a la espera de que se confirme su supuesta relación con el piloto de carreras lewis hamilton y que la cantante publique su nuevo disco recordemos que desde el 2017 no ha publicado nuevo álbum las declaraciones de shakira sólo han demostrado lo que puedes hacer por amor a otro pero su nueva versión demuestra lo que puedes hacer por amor a ti y a tus hijos espero que hayan disfrutado de este repaso los acompañó bárbara orozco nos vemos en la siguiente emisión de esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticias impacto venezuela los invitamos a visitar impacto venezuela puntocom y y Gracias por ver el video.